del volcán de Tonga ya no existe. Una de las imágenes más impactantes que podemos ver es esta imagen que muestra la desaparición de esta isla. Una imagen del satélite Copérnico de básicamente un día para otro desaparece. Una es tomada el 2 de enero y la otra es el 15 de enero. Claro, no las toman diariamente los del satélite, pero sí que muestra que después de la erupción desaparece la isla. La isla del volcán Hunga Tonga Hunga Japay, el nombre completo de este volcán, se registró una erupción muy potente el 15 de enero. Este gigantesco erupción generó vapor, gas, ceniza y la desaparición de esa isla. Un país, el país de Tonga, con 105.000 habitantes y 169 islas. Uno de los países con más actividad volcánica y sísmica del mundo debido a que viven en el Pacífico, en una región muy activa. Esta tierra emergida en medio de la Polinesia, creando una erupción por allá del 2005 y generando esta isla, bueno, pues duró poco. Ahora ha desaparecido, según muestra en su misma cuenta de Twitter, la misma Copérnicos, que es de verdad alucinante, sorprendente. Vamos entonces a adentrarnos a qué ha pasado, qué ha pasado con esta actividad. Les muestro de una vez también para ir analizando este tema que muestra Copérnicos, que muestra en su cuenta de Twitter para ir observando un poco de este detalle. Ahí está en el antes y el después, según pueden reportarse ante esta situación. Déjenme ir a Chico un poco más de imagen para que le veamos un poco más completa. A ver si se alcanza a ver ahí. Ahí viene la fecha también, en la parte superior de la, insisto, cuenta oficial de Copérnicos. Este satélite nos ha traído el antes y el después de muchas situaciones y fenómenos naturales muy impactantes. En esta ocasión, pues podemos observar un poco de este volcano, de lo que quedó de esta isla que prácticamente desapareció. Quiero comentarles de varias consecuencias, algunas de ellas incluso inesperadas ante esta situación. Vamos entonces a la información. Permítanme mostrarles la siguiente imagen. Estos dos personas son dos mexicanos que se encuentran en Tonga y que, pues bueno, ha llamado la atención porque desde hace un año que quieren venirse a México y no han podido. Entiendo yo que también debe ser por parte del tema de la pandemia. Vamos entonces a la información de qué se sabe y qué se ha reportado de estos dos mexicanos. Los biólogos Leslie Nava y David Santillán viven desde hace dos años en esa isla, en el Pacífico, del sur del Pacífico. Los familiares de estos biólogos han solicitado ayuda al gobierno mexicano para poder localizar a sus parientes ante esta erupción. Las comunicaciones, según reportan distintos medios internacionales, son muy difíciles todavía. Son complicadas, no están fluyendo normalmente. Lo que se sabe es que ellos, bueno, pues están trabajando en un proyecto de preservación de coral y otras especies marinas. Por eso se encuentran en aquella región. Se ha informado que el sábado por la noche tuvieron una última comunicación con su familiar. Desde entonces no se ha podido contactar de nuevo. La embajada británica les prestó el teléfono satelital a mi hermana para que pudiera ponerse en contacto con mi mamá, aseguran, y le dijo que estaban bien, que estaban resguardados en un hotel cerca del aeropuerto de Tonga. Los daños y las consecuencias se están midiendo. El gobierno de Australia y de Nueva Zelanda llevaron un avión Hércules hacia la zona del volcán y en estas últimas horas van a dar varios vuelos en distintos puntos para ver los potenciales daños. También estos dos países están ya preparando ayuda para la región. Es un país de los que tiene más riesgo por todo lo que está sucediendo en el cambio del clima en el planeta. Es uno de estos países que potencialmente podrían desaparecer, no nada más por el tema volcánico, sino por el aumento del mar, básicamente. Esta zona, un país pequeño, 160 islas, como les digo, 105 mil habitantes, tiene también una fuerte actividad sísmica y pues es una zona que también recibe cantidades importantes de ciclones, de tifones. Es una zona con una capacidad de adaptación impresionante. Han detectado, según últimos reportes, olas cerca de Tonga y están analizando de una nueva erupción del volcán submarino. Esto ha surgido en ya dos ocasiones, pero ha sido, pues, sin comprobar. Incluso ya algunos reportes oficiales niegan que se esté dando otra erupción, así que de momento descartamos esta posibilidad, aunque no se puede descartar que pueda llegar a darse. Pero estas dos aparentes erupciones que se dieron después han sido simplemente rumores y no es así, no se ha dado según el reporte. La alerta del Darwin Volcani Hash Advisor de los Estados Unidos y de Japón han aconsejado a quienes viven cerca de las costas del Pacífico que estén precavidos a posibles alertas de otros tsunamis en días posteriores por esta actividad que podría volver a resurgir o volver a generar una erupción suficientemente fuerte para generar otro tsunami. Recordar que aunque este tsunami no fue de riesgo, ya dos personas fallecieron en Perú debido a que se confiaron, se les hizo raro, se acercaron a la costa y se los llevó el mar. Dos días después de esta erupción, esta estación de monitoreo llamada Darwin en Australia ha estado alertando a partir del día de hoy de una posible nueva gran erupción. Eso es lo que dicen ellos. Incluso medios internacionales pues han entrevistado y han declarado el tema del boletín que saca Darwin Volcanic Ahash Advisory Center el centro de alertas de tsunami del Pacífico ha dicho también que detectaron dos olas sospechosas aseguran que podría tratarse de otra explosión en el volcán Tonga. Insisto pues hay que estar muy atentos si vives en el Pacífico incluso de América pues estar atentos a posibles alertas. Si da la casualidad que estás en el Pacífico y ves que el mar se comporta raro que retrocede o que empieza a avanzar de una forma rara mejor alejarse de él definitivamente. Bueno déjeme y les muestro algunas de estas imágenes que están circulando del momento de la erupción que de verdad son alucinantes y te dan la idea de cómo debió ser el momento exacto de esa erupción. Vean esta imagen sorprendente sinceramente sorprendente y aparte bueno alcanza a ver pues todavía el pedacito de la isla que está a punto ya de acabar por destruirse. Podría darse una erupción más fuerte asegura el centro Darwin esto pues significa en base a conocimiento en base a lo que los expertos dicen que todavía tiene potencia que todavía tiene fuerza para generar una erupción incluso más grande. Decirles que la ceniza del volcán envió bastante vapor gas y cenizas primero a 20 kilómetros de distancia pero con un radio al final se contó de 260 kilómetros. Se han emitido varias alertas desde aquel momento que se dio esta actividad y se han dado otros sismos también importantes de magnitud 6 en el Pacífico Sur cosa que también pues mostraría tal vez una actividad muy importante en la zona. bueno eso es por lo menos lo que se tiene hasta el momento la falta de comunicación en la zona también pues genera un problema se cree que los afectados en Tonga serían 80 mil personas esto pues lo reporta la Federación Internacional de la Sociedad de las Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja la IFRC esto pues yo les digo es lo que se cree son resultados todavía pues inexactos digamos pero lo estoy reportando porque ellos tienen ese cálculo aproximado de las personas afectadas ellos mismos dicen que el internet y las comunicaciones telefónicas de las de las islas son extremadamente limitadas y en las áreas costeras periféricas permanecen básicamente aisladas lo que sí es que ya se tienen datos de daños significativos a lo largo de las costas occidentales de Tongatapu también de zonas turísticas al norte de Nuke Olofa y también bueno pues según la alta comisión de Nueva Zelanda en Tonga se refiere a que las islas tienen todavía una gruesa capa de ceniza en Tongatapu o sea que pues los daños todavía de este tema los desconocemos pero sí que podrían ser considerables y mucho más grandes de lo que se creía consecuencias inesperadas pues vamos a ver bastantes en los próximos días yo creo y que pues no descartan la posibilidad de otro otro otra irrupción fuerte grande bueno pues así las cosas hasta el momento creo que es lo más importante la evaluación de los daños posiblemente que surja el día de hoy por lo menos un boletín más por parte de los australianos y neozelandeses que están volando por la zona de las pocas comunicaciones que hay creo que podemos tener más información para ustedes en un rato más ok y el momento que se tenga pues bueno se lo vamos comunicando otra situación inesperada de Tonga pero que se da en una playa de Perú y es que son muchas cosas que están surgiendo al mismo tiempo y es información que pues bueno tenemos que estar analizando y poniéndolo un poquito de orden pero si sabemos que debido a los hechos ocurridos en la costa del distrito de Ventanilla en Perú en la en lo que es este la provincia peruana de Callao sería específicamente se da un derrame un derrame pues de de petróleo debido a las mareas inusitadas que tuvieron en la zona obviamente un derrame de petróleo pues tiene muchas consecuencias negativas para el medio ambiente para la flora y fauna del mar según se sabe han causado un derrame de petróleo en la playa Bahía Blanca de Ventanilla en la provincia de Callao y se sabe pues que esto sería por la refinería se alteraron los procesos de descarga del crudo del buque Maredurium a la refinería de la Pampilla según se sabe hasta el momento esperemos pronto tener más datos de esto pero me llama la atención que es otra de estas cosas donde reportan un olor fuerte donde reportan claramente pues los indicios de este derrame a combustible bueno me parece que es lo más importante hasta ahorita si tienen alguna otra información por favor dejen en los comentarios esto es algo que está en desarrollo está en constante cambio ok vamos a otro asunto que también me parece muy importante de lo que está pasando en Estados Unidos en pleno enero dos tornados han generado fuertes afectaciones en el sureste de Estados Unidos como les digo en Florida esto sinceramente me llama la atención no recuerdo pues un problema de tornados a esta magnitud me refiero en pleno mes de enero entonces déjenme les doy los detalles que tenemos hasta el momento que me parece pues este son pues importantes déjenme les doy algunos puntos la misma el mismo reporte que tenemos hasta ahorita asegura que hay 50 millones de personas que están bajo alertas por tiempo invernal en la costa de Estados Unidos pero que a pesar de esto pues también se han dado dos tornados esto llama bastante la atención en la zona porque bueno junto con lluvia helada y nevadas se reportaron ahora dos tornados desde en Florida específicamente y estos vientos bastante fuertes pues han generado afectaciones en la zona a las primeras horas del lunes se sabe que hay 180 mil personas que estarían también sin luz esto en Carolina del Norte en Carolina del Sur y Georgia más o menos son 27 mil personas sin luz mientras en Virginia son 13 mil personas sin luz y así en Pensilvania 23 mil personas sin luz según lo que se sabe hasta el momento ¿verdad? de sabemos que son diferentes pero todo lo que es la costa este han tenido una fuerte situación de bastantes problemas por la nevadas y por los vientos y por las lluvias en lo que se reporta hasta el momento se han dado 8 entre 8 y 12 pulgadas de nieve en algunos condados de lo que sería lo que sería esta parte del este Estados Unidos sobre todo en California del Norte donde 200 miembros de la Guardia Nacional están ya trabajando en California del Norte reportan también 400 accidentes y esto pues también llama la atención se ha activado obviamente la Guardia Nacional como ya les dije en estos Estados están pues trabajando respecto a los tornados bueno de eso lo que lo que tengo es esto son 28 casas destruidas esto es al momento ¿no? podrían ser más y hay daños en otras casas que todavía están contando cuáles según las autoridades de estas 28 casas totalmente destruidas también hay otras 62 viviendas que son ya inhabitables debido a las afectaciones de momento no tengo reportes de heridos en Florida pero esta tormenta invernal que trajo dos tornados según el Servicio Meteorológico Nacional en Mobile Alabama tuiteó un video donde en Pensacola Florida generaron afectaciones por parte de uno de estos tornados todavía se está actualizando la información de estos pero se cree que fue un F2 uno de los dos tornados que tenía vientos de 189 kilómetros por hora y el otro bueno ese tornado sería cerca de Fort Myers según dicen y el otro fue un F1 hasta 177 kilómetros por hora esto habría sido en el norte de Fort Myers y en el condado de Charlotte aseguran bueno entre trombas tornados nievadas o sea vientos bueno ha estado muy activo Estados Unidos en esa zona temporales muy curiosos donde si pues se da lo que se espera de una tormenta invernal pero también se generan tornados que no son tan comunes aseguran ellos en estas fechas no bueno vamos a otro asunto porque fíjense que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador regresa después de haber estado aislado por el tema del COVID regresa a las mañaneras asegura que le fue bien que bueno pues aunque evidentemente es mucho más contagioso que otras variantes el Omicron del COVID-19 la variante Omicron del COVID-19 pues asegura que pues los casos graves no están aumentando y aquí les tengo un dato que me parece muy interesante amigos según los datos de autoridades federales se ha reducido el 80% de los fallecimientos internos o sea hospitalizados por COVID-19 dice la cantidad de personas fallecidas a consecuencia de COVID-19 en México y de personas hospitalizadas se redujo un 80% en comparación con enero del 2021 esto según la estadística de la Secretaría de Salud hasta el 14 de enero del 2022 o sea una reducción muy considerable que nos hace pensar pues que el problema va a ir bajando poco a poco que el problema si lo comparamos de un año a otro ha reducido un 80% que pues es bastante importante y que a pesar del aumento de casos que el presidente lo ha dicho pero lo hemos visto en otros reportes no se ve un aumento considerable hacia el tema de fallecidos o hacia el tema de hospitalizaciones ha habido países que no han tenido la misma suerte por así decirlo también porque no han seguido las medidas un caso en nuestro vecino Estados Unidos que si ha tenido en algunos estados aumento de hospitalizaciones pero también hay que decirlo no están teniendo las medidas que se tienen en México a pesar de esto fíjense que Fauci Anthony Fauci dice que pues confía que el virus a como se está presentando y a como ha evolucionado en estos dos años y medio o en estos poco más de dos años él asegura que si ve que está perdiendo fuerza pero pide seguir alerta Anthony Fauci descarta la posibilidad de erradicar al COVID-19 pero sí que espera que las nuevas variantes cada vez sean digamos como que más tranquilas ¿no? el principal asesor epidemiólogo del gobierno de Estados Unidos Anthony Fauci ha dicho el día lunes el día de hoy en Davos su esperanza es que el coronavirus haya perdido letalidad y capacidad de provocar casos graves dice aunque como otros expertos que intervinieron también en el debate piden que se siga la alerta o sea que hay una noticia de los pues máximos expertos en el mundo en este tema junto con lo que también dice salud aquí en México que coinciden en este tema ¿no? claramente cada vez más menos casos graves menos fallecimientos y si lo comparas con enero el año pasado pues es muy distinto es un 80% menos entonces bueno cada quien vaya ya sacando sus propias conclusiones y pues este es un tema que me parece muy muy interesante ¿no? pues quiero comentarles de otro asunto también me parece importante en lo que está pasando en el mundo fíjense que bueno pues Ana nos reporta inundaciones en Uruguay le mandamos un fuerte saludo a lo que a toda la comunidad que nos está viendo en distintas partes del mundo muchísimas gracias por dejarnos sus comentarios hemos estado atentos a lo que está pasando en diferentes partes de México pero nuestro interés es del mundo lo hemos dicho desde un principio es un canal que pues busca reflejar lo que pasa en el mundo y conversar sobre ello quiero rápidamente pasar por algunas cosas que están circulando en Twitter porque me parece interesante respecto a lo que dice Ana de las inundaciones miren por aquí podemos observar espérame tantito esto publicaba hace 45 minutos esto publicaba hace dos horas por Agustín Genoves aquí por Mario La Rosa y así bueno van apareciendo diferentes publicaciones esto opinan por el geólogo Sergio Almazán que muestra esto también hace algunas horas bueno hablan de esto que nos cuenta Ana tremendas inundaciones que están viviendo allá después de unas olas de calor que han tenido tremendas en Uruguay en Argentina en Chile tremendo pero en este momento déjenme les doy algunos detalles de lo que se sabe de lo que tenemos hasta ahorita en cuanto a información confirmada dice lo siguiente las intensas lluvias que han generado en el país uruguayo en Uruguay dice amanecen hasta el día de hoy lunes diferentes zonas inundadas sobre todo en Montevideo según se informa la intendencia en su cuenta de Twitter cuadrillas ahora mismo están trabajando toda la noche para apoyar a la gente que está en problemas por esta inundación el INUMET el servicio de meteorología de ese país dicen que bueno pues tienen alertas básicamente en todo el país por potenciales tormentas y lluvias muy fuertes se han generado amigos hasta 100 milímetros solamente lluvias en Montevideo en un periodo muy corto de tiempo y eso es lo que te genera una inundación fuerte las precipitaciones aseguran siguen todavía entonces hay que estar muy atento a esto la intendencia de Montevideo mostraba o decía lo siguiente en su cuenta de Twitter debido dice a las intensas lluvias que se registraron en las últimas horas se detectaron inundaciones en distintas zonas de la ciudad nuestras cuadrillas trabajan desde la madrugada y hemos puesto a disposición todos sus recursos para atender este tema sin precedentes dice sin precedentes fíjate nada más bueno eso es lo que dice por lo menos la intendencia habría que ver cuáles son las razones por esta inundación si es un tema también que tenga que ver con el desagüe como ha pasado también aquí en el país o si verdaderamente pues es que es demasiada lluvia en un periodo muy corto de tiempo como han dicho aseguran que lo que llovió en una hora es lo que llueve normalmente en un mes entonces eso pues obviamente es una cantidad impresionante atentos amigos con eso muchísimas gracias a Ana por ponernos al tanto de esta situación desde Uruguay fuerte salud también pues nada más amigos no quiero alargarme mucho porque tenemos una transmisión más tarde donde vamos a contarles lo que está pasando en China respecto a los alimentos lo que está pasando en Corea del Norte otra actualización de Tonga entre obviamente otras noticias ya estaremos Astrid y yo en vivo transmitiendo pues de lo que va pasando en el mundo lo más interesante sigamos conversando es importante conversar platicar de estas situaciones y bueno agradezco a toda la comunidad que está suscrita o incluso que es miembro del canal y que nos apoya esto que hacemos pues una labor que bueno pues se ha vuelto ya una labor de tiempo completo cuando ustedes nos apoyan ayudan a mejorar el canal a que podamos continuar con esto así que se agradece muchísimo también todos sus apoyos desde suscribirse volverse miembros darle like mándale un super chat todos los apoyos que sean ahora sí que posibles se agradecen muchísimo si ustedes también tienen algún reporte que hacernos algún aviso alguna noticia importante del mundo mándenla por favor un abrazo que estén muy bien hasta luego chau